¿Qué es la sanidad e inocuidad? Desde Argentina hemos propuesto al Mercosur una recomendación sobre sanidad e inocuidad para la agricultura familiar. Donde en realidad lo que tratamos de acordar a nivel de todos los países es que el agricultor familiar también es un sujeto de políticas de sanidad y de inocuidad que requieren un trabajo muchas veces diferenciado para lograr en definitiva el cumplimiento de las normas sanitarias para mantener o mejorar el estatus sanitario de la región. Cuantos más productores estén incluidos en los programas mejor es el estatus sanitario de la región y de los países. Y justamente está en la Comisión de Acceso a Mercados porque claramente muchas de las otras políticas que se han promovido desde este espacio como son las compras públicas, el sello de la agricultura familiar se encuentran con un cuello de botella cuando llegamos a tener registrados los alimentos, rotulados, habilitados los establecimientos donde se elaboran. Ahí es donde el tema sanitario entra como un tema de interés para todos, las organizaciones y los gobiernos. Los países han ido avanzando en sus inicios, la cabeza de todo esto fue Brasil, creo yo, pero desde todos los países hemos desarrollado distintas estrategias para ir acompañando al sector de agricultura familiar. En la REAF justamente todos exponen sus avances, sus dificultades, se realizan seminarios para discutirlo, las plenarias, tenemos las actas donde de alguna manera dejamos plasmada esta agenda regional. Así que en realidad en donde uno es fuerte, el otro es más débil y la cooperación entre países es muy importante.